...general para contener a Oriana, que es la Cali. No sé si quieres meterse en eso, Scout. Mira, el bundle ya le banea. Oriana primer pick. Faker 100% tiene la Cali como respuesta. Me la ha spameado, que da gusto. Scout, lo pongo en duda. ¿Y has dejado la Katelyn? Aquí ya tienes que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque es lo que decía antes Enfreak. Tienes la respuesta previa a la serie para el Tankens, pero en los 10-15 minutos que tienes de charla tienes que improvisar tu respuesta para esa Nila que preventivamente busca el ban de T1 de Oriana para evitar ese first pick y por fin ha vuelto Maokai. Maokai que vuelve, Oriana baneada. Afelios que está abierto. Si no quieres volver a counterpiquear la botlane, Afelios yo creo que es una muy buena respuesta. Afelios-Rell que podría aparecer para el equipo de T1. Parece que lo están hablando, que lo están conversando. No lo tienen tan claro como en la primera partida. Vamos a ver qué acaba piqueando Zeus. Va a ser Rell. Ahí está. Cuidado que está Katelyn. Es que lo más normal es que ellos mantengan el quinto para Katelyn, el quinto pick. Yo creo que ahí tienes que piquear la Katelyn, siendo T1… Es que… Yo ya te digo… Ah, mira. No sé si la jugará Gala. Es verdad que no tienes por qué piquear Incluso Katelyn y el sugo por aquí. Pero el tema todo es que si Gala juega a Katelyn, ellos juegan Varus cien por cien, entonces… Tienen claro que Atrox es valiosísimo, eh. Mucho más que Jax. Mucho más que Jax, eh. Yo no aprendía del mundo del año pasado, eh. De la partida, eh. Antes. Se lo dijo que se viene compo clásica, eh. De Maokai, Jace, Kaisa, jiji, jaja. Tiene el pinta de que van a buscar eso, ¿no? Este compo ya lo hemos visto, eh. Cuidao. Back to basics, ¿no? Que ha habido… Es cierto que el NG ha perdido con… Con la Kaisa de Gala, eh. Es curioso cómo, según va avanzando el Mundial, volvemos a metas antiguas, eh. Porque vimos el Aphelios contra Jinks, hoy podemos volver al Maokai-Kaisa-Jace, eh. Oye, lo tiene muy claro, eh. Quiere jugar buen contra Atrox y se la pela. Y eso que se ha ido solo killeado. Y eso que va 0-4 bueno en el Mundial… Bueno, no sé, identifica algo aquí el NG. O sea, lo tiene muy claro. O sea, no… Les da igual lo que pase. ¡Oh! Si la es para Faker… Si la es para Faker, yo también quiero ulti de Maokai. Claro, aquí el draft… Ay, perdón, perdón. No, que aquí el draft cambia porque ellos sabían, T1, que ellos podían elegir la escena en PIV4 porque sí que tenía Gala ya a Kaisa. Ahora, como no saben qué ADK va a jugar, directamente se quitan eso. Entiendo yo que sigues con el ban de Aphelios para el NG. Sí. Porque si no… Vamos, yo creo que se lo cogen ahora tranquilamente. Y con T1 te supo otra vez, con el tanque enche abierto… Con… No, no, tienen que manejar a Aphelios seguro. La propia escena… Sí. O quizá escena en cuarto pick. Bueno, ahora vemos, ahora vemos. Renata. Pues esto puede ser una Aphelios de manual y last pick, counter pick para Kerya, eh. Lo normal es eso. Volver a tener la escena como tal, si quieren. Pero… Y de hecho… Voy a ver qué piquen a la Boldain. Y de hecho está… El Braum ahora mismo está fuerte también. Tienes dos bales mínimos… Para mí también es… La regla aún puede ser bot, eh. O sea, puede picar jungla si quieres. Sí, eso era. El Barus letalidad sería lo normal. A mí me parece una muy buena noticia, que han tenido opción, porque no ha estado baneado de primeras, de coger la Kaylin, pero es que como tienen más cosas, no han visto la necesidad. Es que la bala de pillar a Kaylin en primeras rotaciones, antes de los segundos bans, la va a seguir teniendo T1 para el resto de la serie. Porque da la sensación de que te tienen que banear, ya sea Azir o Brianna, en caso de que igual desde el lado azul es T1 el que lo banea. El Jarvan y el Rumble yo creo que los tienen que mantener. Así que si va a quedar abierta en la serie Kaylin, para mí es un arma que sigue teniendo T1 y que todavía no está habiendo la necesidad de sacar. No ha usado aún. Oye, aquí cajolesín, eh. ¿A quién cajó Lee Sin o Wukong, eh? Sí, sí, sí. Sí, cuidado que no muevan la regla bot, porque está bien con el… Con el Varus. Va a ser matchup contra Rakan, que la verdad ha pasado mucho en la rotación para ser un Rakan. Lee Sin. Ayer fue muy importante. Uy, 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 uy. ¿Aleísta support? No, 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 no. Ay, 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 ay. ¡Vale, Ate! Estas son las botlains de T1. Vale, vale, vale. Vale, da jugón. La botlane de T1 ha habido momentos en la temporada donde ha tenido problemas, evidentemente. Pero cuando pueden jugar este tipo de botlains, de doble personaje con todo el rango posible y más para meter presión, no hay nadie a ese nivel. Eh, Toad, tiene que cambiar el NG al lado rojo, eh. Esto es insufrible. O sea, el last pick para Keria es insufrible para el NG, yo creo. Que te pueda jugar todo y que te garantice que vas a tener una buena botlane… Sí, sí, es horrible. Es que para T1 es vital, eh. O sea, para T1, que pueda apretar las tuercas en el 2 para 2 y que uno sea en plan… Bueno, pues Zeri Rakan contra… Eh… Eh… Aphelios Yuumi. ¿Sabes? Que no sea eso, para T1 es muy importante, porque ellos son la mejor botlane, yo creo, del mundo en el 2 para 2. Entonces, ellos tienen que poder apretar en el 2 para 2. Sí. Si el meta… Si ellos creen que el meta está suficientemente abierto como para aprovechar la Champions Pool de Keria, que recordemos, eh… juega literalmente todo. O sea, se ha jugado Lee Sin Support, se ha jugado Camille Support, o sea, se juega literalmente de todo. Eh… Yo creo que T1 gana mucho, eh. Porque la botlane, de repente, pasa a tener mucha importancia en el partido, que es lo que necesita T1. T1. Ya, ya. Yo creo que el NG se va con la sensación, Quentin, de decir… Hostia, podemos ganar, evidentemente. Ahora influye mucho el macro, las manos, las decisiones… Pero el lado rojo a T1 le viene muy bien, eh. A más, lo tienen claro, eh. Last pick siempre para Keria. Y siempre para un carry, entre comillas. Ya sea una Senna que escala con daño, una Ase que evidentemente es support, pero que tiene rango, domina la línea, que también aporta más daño, que un… No sé, una Yumi, una Soraka, un Nautilus… Yo creo que está muy cómodo T1, eh. Pero muy cómodo, eh. De hecho, están yendo con lo que se jugaba este, que era tan fuerte, ¿te acuerdas? El doble cuchilla… Eso, el doble cuchilla… Estás en pega, eh. Que te pega una agua ensoteada… Sí, 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 sí. Y es que… Y encima fuerzas a gala a ir botas… Eh… Lógicamente, contra línea de pokeo, la salida estándar… Tiene claro que es la cazada, T1 ya quiere meterla directa. ¿Lo puede matar? Yo creo que Hank se va, no, no curar. Lo tiene claro, lo quiere matar. Le quiere sacar el destello. Ay, madre mía, ¿cómo empieza T1 ahora? Las… Es que estos no te dan ni un segundo, tío… Que le ha tirado el curar para darle la velocidad a Fein. Y estaba más cerca, un poquito más cerca de Gumayushi y la velocidad se la ha dado Gumayushi. Ya, ya. Si no, yo creo que tenía que flashear al Hank, que me imagino que es lo que querían, ¿no? Sí, porque se le metía melee y lo obligaba. Y el de la cara sin flash no podía jugar en un bote. ¿Qué es esto? Ah, vale. Pensaba que iban a hacer… Te lo juro, pensaba que iban a hacer proxy farming y me he vuelto loco. No, no, evidentemente no. No, no, no. No tiene sentido. Faker en medio con Silas, por cierto. Matchup complicado contra Jay, sobre todo al principio. Malillo, sí. Matchup muy difícil que va a tener que aguantar. Y, como decíamos, Mindfreak, ignoran a Jax en esta serie. Es increíble la adaptación de los mundiales. Jax ignorado, Redekton ignorado, ¿eh? Increíble. Mira, zoneados level 1. Deberías tener prior para el level 2. Y Faker prior en medio también, importante esto. A ver, cuidado. Ya. Que suba el 2 para tener la cura. Ha empezado con la E. Hasta que no tenga la W no puede tradear. Muy bien, muy bien. Vaya páliza esta bote. Buena hasta arriba. El lado rojo para el NG es insufrible. Es acojonante cara, el lado rojo para Tiwan sea el bueno, tío. Lo del mundial es increíble. Empezó con 90% de One Ratio, el lado rojo. Y cada vez va remontando más porque los equipos se van adaptando cada vez más. Va a tener que hacer algo Tarzan en la bot de NG, pero es que eres maokai. Es que tampoco tienes mucha posibilidad de hacer cosas. Sí, no, no. Y que si te tienen tocado hacer un 2 para 3. Es que es el tema. De hecho, la Félix ha empezado con botas, ¿eh? Sí. Ni va a meter presión. Es que si te comes el slow de la AXE y no tienes botas, te ponen hasta arriba. Igual te matan, ¿eh? De verdad, Keria está haciendo que el mundial de Gumayushi sea mucho mejor del que esperábamos. Keria está mejorando mucho a Gumayushi. Mira que Kuen era hater de Gumayushi, pero… Pero Gumayushi creo que se está adaptando muy bien a estas bot de NG. Faker en medio, de momento, bastante bien, a pesar de ir contra Jace, ¿eh? Bastante, bastante bien. Incluso ha ganado un par de tradeos. No sé. Muy bien. La meditación, chicos, dife. Es que… La meditación está marcando la diferencia, ¿eh? Está en su prime, está en su prime, está en su prime. Sí, sí, tal cual. Hay que recordar que Chobi ya dijo que la lectura de Corea, en general, era de darle bastante importancia y prioridad tanto a la Kali como al Silas. Y que él, de hecho, se arrepentía de haber piqueado a Zir. Van a por score. A por scout, perdón. Por score, digo. Estaba mirando el score de Faker. ¿Qué? ¿Mainfreak se arrepentía de haber piqueado a Zir? ¿Chobi? En las dos primeras partidas, sí. Él dijo que debería haber empezado a jugar a Kali y Silas antes, desde el principio. Sí, sí. Es que la lectura de Corea sobre a Kali era clarísima. Silas creo que también le dan mucho más importancia que los equipos chinos. Y para mí, cuando entran en este juego de a Zir, Zeri contra a Felios… Yo creo que la LCK sale perdiendo a Mainfreak, de verdad. Creo que sale… No sé, prefiero… Ahora mismo sí. Y mira que históricamente no debería ser, ¿sabes? Porque normalmente maguitos, tira controlada, vamos a jugar macro… Era bastante flow el FK y la LPL era más… Vamos a intentar pillar cosas, de pegarnos todo el rato, diveamos, tal, no sé qué. Pero da la impresión de que este mundial le beneficia más a los equipos coreanos el meterse en ese tipo de compos que no simplemente ir a escalado. Porque me da la impresión de que los chinos están piqueando escalado, pero centrándose mucho en wombo-combo. Sí. Y en cambio Corea era más escalado de front to back, de la Zir, no sé qué, quiteo, ¿no? Y le estaba yendo muy mal. Y la manera de responder a eso, Corea, ha sido piquear cosas de ir de frente, de pegarse… Faker es que quiere el reset del tomo, entiendo… Está muerto. Está muerto. A ver, Faker… Quiere utilizar… Bien, Faker ahora. Muy bien, Faker ahora. Cuidado, viene Scout, se da la vuelta. Faker, lo mata. No. Primera sangre para Scout. Primera sangre para Jey. Me ha hecho el dirrespect un poco, eh. Primera sangre para LNG. ¿Ha hecho el dirrespect para ti, Tabat? ¿Llegas? ¿Llegas, Oye? A ver. No, no tiene flash. No tiene flash, no tiene flash. Mira, le ha cortado el back. Algo es algo, ¿no? O sea, después de flashear, Faker, si se va hacia la torre de tier 2, puede baquear y ya está. Lo que pasa es que… Ha hecho la de quedárselo un playero. Todo para conseguir el… El capítulo perdido, ¿no? Pero bueno. Sí, tal cual. Primer dragón que se va a llevar la bolding de T1. O en este caso, quería Joner, mejor dicho. Parece que no viene a defenderlo. LNG, dragón gratis para T1, que está dominando todos los dragones de este partido. Vamos a la jugada. Sí, Faker se podría haber ido. Definitivamente se podría haber ido fácil, ¿eh? Mmm. Él piensa que… Igual no… Claro, que igual le metes CC, te curas, ¿no? Ahí, ahí. Hay que darte… A ver, el pasito para atrás. No ha estado lejos, ¿eh? No ha estado lejos, eh. Si hubiese tirado la Q un poco más para atrás, creo que si se come Scout la segunda activación, se muere. Sí, sí, sí. Bueno… Había margen, ¿eh? Normalmente… Había margen para playar ahí, ¿eh? Si él lo ha hecho es porque sabe que si lo juega bien lo puede hacer. O sea, una de las cosas que hace muy bien Faker obviamente es medir el daño al milímetro. Si lo pega todo, yo creo que sí que lo puede matar. Sí, es verdad. Y tradeando kills, y tradeando kills, teniendo un back algo mejor incluso… Yo creo que era worth tal y como estaba ahí la línea. Y que recibe la experiencia de la wave que he crasheado. Claro. Pero creo que… O sea, no está mal la idea, pero es eso. O sea, justo no ha sido una ejecución de 10, ha sido de 9 y no lo has podido tradear. Honor en medio preparado. Va a ir a por Jayce. No, no lo ve claro. Está también Tarzán. Preparado en el carril central. Ventaja de experiencia para Honor en este caso. Bastante ventaja de experiencia. Le saca medio nivel. Otro cangarejito para él. Está casi al 6, Honor. Está casi al 6, hostia. Le sacarán 1 y medio. Es que le saca 3 campamentos. Sí, sí. Está muy bien Honor en esta serie. Sí, y es una de las cosas que se le suele achacar mucho en este metajuego de personajes melees. Porque si fueran carries, Honor va muy sobrao. Mira que con él ya lo han hecho un gran mundial, en mi opinión. O está haciendo un gran mundial. Llega la ulti de Balus. ¡Qué paliza, qué paliza, qué paliza! ¡Qué paliza le cae a Hank! Y eso que no había la ulti de Ashe todavía, ¿eh? Es insufrible jugar contra el Tiguan así, eh. Es insufrible jugar contra esta botlane. Dos placas en bot. 15 minions por delante y Hank le acaba de dar gracias a Dios. Me recuerdo cuando espabeaban los doble de carry, que te jugaba hasta la clean de support, ¿se acordáis? Que te tiraban corres, era una locura. De hecho, a raíz de eso empezaban a pegar algún que otro ítem de estos. Claro, porque en el de support lo nefearon, me acuerdo. Y en el de Halo Blade. Mucha gente, ¿no? Sí, en el de Halo Blade y en el de support. Oner se ha colado en el azul, no lo están viendo los pinpollos. Sí, los pinpollos no le ven. ¡Los pinpollos están sobaos! ¡Ay, los pinpollitos! Oner se va, no lo ve claro. Dice paso. Pues no venía nadie. Estaba viniendo la boldi, pero le daba tiempo. Prefiere el heraldo. No quiere perder tiempo con el blue. Va por el heraldo tampoco. Tampoco quiere hacer nada. Es que no deberían… No es seis el Maokai, ¿eh? No sé hasta qué punto. Pero esto es lo que dice Enfric. Como no tienes la boldi incontrolada, es lo que, bueno, lo que te da prior del heraldo realmente, ¿sabes? Ellos se han rotado. Mira, como Yuxi se está moviendo ahora, la wave abajo está en neutral. Total. Lo ha reseteado porque el Rakan había baqueado antes. Y han obligado porque le han pegado una tunda espectacular y le han obligado a baquear. a un minion de subir, ¿eh? Sí, está… Buah, es que pelear es muy malo para el NG si se tiene que pelear con el maokai al cinco. Rakan tampoco es seis. Sí, y As es cinco también, ¿eh? La verdad que también es nivel cinco. Bueno, pero tiene más valor, yo creo, el Rakan, la verdad. Y Faker ha robado el out y el Rakan. Va a haber pelea. Oner empieza a perder bastante vida. Yo creo que esto te lo puedes dejar, aunque está preparado Gumayushi… Acaba de subir este. Está preparado Gumayushi… Quería quiere ir a subir al seis. Quería quiere subir a nivel seis. Quería. Tiene el ultimate, Quería, que se acaba de comer los pinpollos de maokai. El heraldo que se va a resetear no se lo lleva nadie. Partida muy, muy gualada. Vuelve a sacarlo T1, Quentin, ahora. Se van. Bueno, el típico baile, ¿no? Eh… ¿Estos resets? No, no entiendo. Se te ha reseteado la ball lane. El Aphelio se le está acumulando mucha wave en la ball lane ahora. Sí, bueno, pues nada. Pues se van, están bailando simplemente. Claro, pues ahora cuando vean a Aphelios, que llegará al crash, pues es cuando sí que lo van a hacer en T1. De hecho, el NG está intentando hacerle perder tiempo a T1. Sí, para que Aphelios tire placas, correcto. Hasta que se vea a Aphelios, sí. Sí, y ahora a T1 lo identifica. Acaban de ver a Aphelios. ¡Heraldo para T1! Reset inmediato de la Ashe y del Varus debería ser. Sí, sí, sí. Y Tarzán, que se va a intentar ganar un poquito de visión. Aquí con los pinpollos de Maokai… Pues no creo que le dé tiempo a muchas placas, también te digo. Aquí a Gala. Scout sí que va a intentar quedar en la placa de medio. Lo hace bien el NG, colándose para intentar hacer el 3 para 2. Sí. Están preparados. Le van a intentar pillar incluso la transición. Cuidado con esto, eh. A ver si… Faker se ha guardado el TP, eh. Tiene el TP para defender el posibilidad. A ver si he tirado una Ekeria. Madre mía, las armas aquí de Aphelios… Pues sí, sí, tiene… ¡Vale, vale, vale! Colops, 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 Colops! Tiene TP a la espalda, Faker lo tiene claro. Faker va por Gala directamente. La flecha es buenísima, la flecha es impresionante. Pero Faker no lo ve claro porque hay tele por the scout. Así que acaba de defender esta jugada. Ulti de Maokai, tele por the scout. Dos placas que se ha llevado Aphelios, eh. Pensaba que le daría tiempo a una y se ha llevado dos. Faker lo tiene claro. Va por Tarzán, las cadenas al aire. También ha tirado el Everfrost al aire. Tiene que flashear a Tarzán. Se ha quedado encerrado completamente. Era para zonear, segundo Drake. Era para zonear, segundo Drake. Muy bien. Cuando T1… Tenía esta lectura, ¿no? Era este el meta. Era indudablemente el mejor equipo del mundo, ¿no? Es verdad que ya no está tan fuerte este tipo de botlanes. El meta, lógicamente, ha cambiado. Ya no gira tanto en torno a la botlane tampoco. Pero es que a este juego no les gana a nadie. Ya. Ya son dos dragones otra vez, minuto 11. Amenaza de alma súper, súper pronto, coincidiendo con la aparición del Natsur otra vez. Y claro, ahora los equipos… Sobre todo para esta ronda, imagino que si pasan a semifinales, pues… Tendrán más tiempo los equipos para prepararse. Cuidado, Faker. Tiene la ulti de Maokai. Scout Flash, ahí se va. Scout Flash, ahí se va. Bueno, Jey, sin Flash, esto puede ser muy bonito para Keria. Muy bonito para Guayuso, muy bonito para cualquiera. ¿Dónde van? No tiene ningún tipo de sentido. Se la juega muchísimo Faker, qué divina. Faker se la pela todo. ¡Qué bien! Tanqueando Honor, muy bien. Tanqueando Honor, que también está en su pre-3. Qué delicia. Qué barbaridad. Qué delicia de Tiguan. Qué bonito lo están haciendo. Faker, que está súper agresivo. Botoak con Silas, eh. Qué locura. Teleporta a la espalda, viene la acción. Flash sea con todo Keria. Gumbayusi sin problemas. Gumbayusi debería morir. Gumbayusi tiene Flash. Gumbayusi se muere. Gumbayusi se muere. Teleport de Zika a la espalda. Ha dejado solo Atrox en top. Pero mira el Atrox, eh. Claro, claro. O sea, es un poco la desesperación, ¿no? Es desesperación. Por una kill que tampoco lleva nada, realmente, porque… Es una kill que, bueno… Va a perder… De ahí te digo, eh, que Barul le saca 20 minions, eh. Creo que no pierde ni una web porque la va a recoger Faker. Verderán 3 minions, ¿sabes? A cambio de toda la ventaja de la Atrox en la top play, que ya hemos visto que la partida anterior ha dado muchos problemas. Y es que no está encontrando la respuesta LNG a este tipo de boldeys de Tiguan. Y cuando tienes una boldeys con tantísima presión ahí abajo, es que jugar el mapa para Tiguan es infinitamente más fácil. Tanto jugar para los dragones, jugar para el heraldo… Es que es gratis el mapa. O sea, sí que es verdad que no está tan fuerte, pero a nivel de preparación y ese tipo de cosas, jugar contra esas boldeys es una putada como un castillo. O sea, tú no te has preparado nada contra esto. Es que no lo juega nadie eso. Y no lo has entrenado contra nadie. Y ahora tienes que sacarte… Es en plan… Tú puedes pensar, oye, no está tan fuerte. Simplemente dejéles que jueguen esto y ya nosotros rackan a Felios muy fuertes en el meta y a Carly le harán luego. Pero es que Tiguan es especialista en hacerte snowball a través de este tipo de boldeys. Entonces tiene un problema ahí el NG de decir… Oye, ¿nos salimos nosotros también del meta? ¿E intentamos contestar a esto? ¿O nos lo tanqueamos y seguimos… Pero, pero, ¿vas a tener esa reflexión? De momento 1-0. ¿Quién sabe si vas a ir en el 2-0, eh? Ya, esa es una reflexión dura de tener si vas 0-2, sabiendo que cualquier… O sea, que tienes una bala. Si te pones 0-2, vas a tener una bala para acertar con la… Porque suponte que Tiguan gana hoy y tiene una semana… ¡Ojo! ¡Uf! Claro, si hoy gana Tiguan… Si hoy gana Tiguan, quieras que no, JGAMING tiene una semana, ¿no? Para pensar, oye, ¿qué hacemos contra esto? Pero es que el NG tiene los 10 minutos del backstage. Sí, y es lo peor que te pasa a lo mejor de 5, Toad. Llegas a lo mejor de 5, piensas un poco de lo el estándar, quizá algún counterpick, lado rojo, alguna sorpresa… Pero es que te han roto completamente. O sea, están empezando a jugar Varus con Ase, están jugando Tumpkins… Bueno, Tumpkins con Senna. Senna con Nila, mejor dicho. Y está el NG completamente superado. El NG quiere jugar lado azul, tiene un plan de partida muy claro, que es jugar Jace con Maokai, quiere jugar Ewen contra Atrox… Pero es que en frente les está superando Tiguan. Y es lo que dices, Toad. O sea, si llega la adaptación del NG, o va a ser o con 1-1 o con 0-2. Y Tiguan siempre va a poder volver al lado rojo, aunque gane el NG esta partida. Es decir, si pierde Tiguan, elegirá el lado rojo a la siguiente. Vamos a ver si le puede ganar el equipo chino. Es importantísimo el próximo Bernaldo, el tercer dragón, por supuesto. Al final, la diferencia de oro es mínima, como estamos viendo. Y necesitas, yo creo que… O sea, sacar algo más de ventaja para tener esa garantía. Aún así, Tiguan con este tipo de compost, yo creo que sigue sabiendo jugar muy bien el mapa después. No es como que si llega el minuto 35, instantáneamente vayas a perder. Y que están metiendo blinds al Atrox y la respuesta que está sacando no es mala, pero el Atrox está cómodo, que al fin y al cabo es lo que quiere. O sea, no hay un counter, no hay nada. Es en plan, vale, perfecto. Estamos igual, ¿sabes? Primera torre para Tiguan. Y va a ser otra vez torre de medio. Ya, la de medio. Se pone por delante del equipo coreano. Pesa mucho, eh. Sí. Pesa mucho por delante. Abres el mapa, capacidad de cazadas también, sobre todo con las ultis de Asha. Es que la Asha… Es muy… O sea, el Varus Asha funciona muy similar al Kaylin Lux. Muy bully en línea por la ventaja de rango, por la cantidad de CC, ¿no? Que tienen también cuando llegas a nivel 6. Una vez tú ganas presión a base de tirar torres, esas compost se mantienen en mi game, no por power spike, no por los ítems que tienes, sino por el hecho de que el otro tiene que fake chequear. Y es casi igual de horrible que fake chequear. Cuidado, Tarzan en problemas. O el que está en problemas es Zeus. No lo sé a Zeus. Lo han reventado. Zeus tiene que flashear. Está llegando Varus con el daño desde lejos. Soner también en problemas. Zeus incorpora. Van a por Tarzan. Tarzan flashea. Doble teleport. Llega Faker. Llega Scout. No, estica con Wend. Llega todo el mundo. El bordado de Wend también. Para hacer un poquito de daño. Las cadenas al aire por parte de Faker. No impacta sobre nadie. Llegaban también las raíces de Maokai, que las ha tirado el propio Faker. Pero el dragón no puede. ¡Ahí va! ¿A dónde te metiste, compañero? Un asiso previval burst. Ahora asiso previval burst. Flecha de as en dos segundos. Esto es. Dragón para T1. Torre de bot que se ha llevado el NG. Pero dragón para T1 que se ha llevado todos los dragones de esta serie. De cara al heraldo sí que tiene ventaja para el NG. Ahora el NG, lógicamente, resetea antes. Usa teleport directamente en top ya, Scout. Leraldo sí que va a ser raro que lo pueda con T1. Pero el alma está bien, evidentemente. Sí, está bastante bien, la verdad. O sea, si fuera Tecnoquimbiq o alguna mierda así, dirías, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero la de... O sea, siendo bastante ulti dependiente... Con Rel, Sylas y Atrox es la hostia. A ver, esa flecha. ¡Qué buena! La flecha es buena, pero Faker no llega. Faker no llega. Tiene Mercuri, tiene Mercuri. Tiene Mercs. Tiene botas de Mercurio. Igualmente tenía Flash Scout también por si se comía después las cadenas de Faker. Esto es heraldo para el NG, heraldo para el equipo chino. Faker, quien quiere... O quería cazar hank a Faker. De momento, lo único que pasa es que Faker le roba la ultimate y se lleva en el heraldo sin demasiados problemas. Partido muy, muy igualado. Minuto 10 y 8. Eso sí, vuelve, como decíamos, T1, van a dominar en los dragones, pero se le ve a el NG mucho más metido que en este partido que en el anterior. Ahora es aguantar la presión, porque se van a llevar las tres torres... Perdón, las tres torres de las dos torres exteriores y aquí no sé si Zeus puede responder. De todas formas, bien. Bien, porque tú ahora tienes lo que hemos dicho. El combo de ultis sigue intacto y para mí la paz es el dragón. Es verdad que no es un dragón infernal, que en esta com sería la hostia, pero bueno... Ya. Ah, el de nube está muy bien, eh. Cuentín, el de nube está muy bien. Sí, a la otra le va de puta madre, a la Rill. Sí, sí. Oner está muy fino hoy, eh. Y no está mal, eh, para Alvarus y para la Ashe, que recordemos... Todo lo que sean campeones que usan la ulti de primeras en la teamfight, te ves beneficiado bastante de velocidad de movimiento, que es bastante gordo. Sí, sí. Muy importantes los destellos sobre todo de la podlane de T1. Porque es verdad que cuando juegas este tipo de combos, la que está jugando T1, una mala fight y probablemente estás fuera, eh. Porque si pierdes una fight dura, pierdes el control del mapa, no tienes capacidad y luego ya para escalar mejor, Porque va a encontrarse con tres ítems rápido lo gala, tiene mucha front con el Maokai, incluso con la Wen. Es muy importante para T1. O sea, cuando juegas, ya sea el Alvarus Ashe o el Kaylin Lux, son combos que tienes que dominar de principio a fin y que los errores muchas veces es perder la partida. Así que ahora es el momento importante de la partida, el momento crítico, el de... En el alma. Si pillo alma barra Nasr, puedo seguir el Snowball, pero si esa teamfight va mal, me deniegan alma o pillan Nasr el NG, gana mucho tiempo y puede ser meterte en un lío. Sí, sí, sí. Y sí que van a llegar en un punto muy bueno. Creo que segundo ítem para Varus seguro en el alma de nube. Va a llegar segundo ítem casi seguro también por parte de Zeus. Segundo ítem casi seguro para Faker, que ya tiene Quentin el triple ingrediente para el Zonias, el brazalete de la buscadora, tiene el Códice Diabólico y el cronómetro. Así que contará con Zonias. Muy importante, eh. Con Silas, ir con Zonias o con cronómetro a la pelea. Sí, de hecho, el cronómetro le va a habilitar tener el Zonias. O sea, que no tiene ningún problema. Además tiene escudo de Oran para conseguir esos 350. Le queda muy poquito. No es lo mismo en estadísticas, lógicamente, pero bueno, la team fight la puede ser muy similar. Y qué importante va a ser el... Que debería ser Jace, por desgracia, ¿no? El primer equipo que tenga la Manamune es un salto de calidad muy bueno en el pokeo y en la parte de ganar la posición. Pero bueno, por las cargas del maná va a ser el scout antes que Gumayushi. Los dos ya tienen la Manamune. Y minuto y medio, pues lo típico, a pelear por los de medio que sin la torre esto para Tiguan debería ser favorable. Frecha de Keria. Quería probar Ase. Sabe que tiene muy poquito cooldown ahora mismo la ultimate, aunque es verdad que no la tiene todavía nivel 2. La tiene todavía nivel 1, nivel 9 para Keria. Sabe que la va a recuperar antes del armado Océano. Así que no tiene muchos problemas. Tiene que probarlo, eh. Ahí va. Pues flash de Keria. Se moría. Flash de Keria, porque se moría. Tiene que tener mucho cuidado con el posicionamiento de Asekeria, que se queda sin flash. Cuidado, porque son malas noticias para Tiguan. Faker que ya resetea directamente para poder tener su segundo ítem. Lo tiene Atrox. Fauces de Malmortius ya en Zeus, que va a ser absolutamente clave. Y ahí está el Zon y Asefaker terminado. Tenía que flashear porque estaba llegando por arriba la web. O sea, él tenía pensado salir por arriba. Y que si se calienta el maokai con un flash W te mueres igual. Ya. Sí, sí, sí. Por eso ha tirado el heal. Ando full de vida y habiendo flasheado ya. Es como si sigan corriendo que se nos lía, ¿no? Tiene que seguir probando, Keria con la ulti. Porque lo que quiere no es matar a la Felius, quiere que la Felius antes de que haga el cleanse. Pues lo va a probar ahora. No, no, de momento no. Vamos a ver. El tema es ese, ¿no? Que Keria ya no tiene salones y hemos dicho que son muy importantes de cara a la fight. Es que es muy cazable ahora mismo Keria. Keria, que en verdad sí pega la ulti. Entre comillas ya hace su función. Ya hace su trabajo, sí. Pero... Son pequeñas dificultades, ¿no? Qué buena. Lo han matado en mitad de la carrera. En la mitad de la carrera del cabezazo de Zidane. La flecha es muy buena, pero no hay follow-up. O sí, van a por Tarzan. Tarzan que escapa. La flecha era muy buena, pero no la ha seguido nadie. Si llegan a focusear al jungla, hubiera sido muy bueno. Pero estamos en lo que decía antes Mainfreak. Tiene T1 doble amenaza. ¿Qué hacemos? Nashor o Alma, el NG. ¿Qué queréis defender? ¿A dónde queréis ir? Sigue llegando el pokeo de Jace. Va a entrar Zika con todo. Quiere pokear un poquito aquí con Wale utilizando el bordado, o el dash, mejor dicho, el bordado todavía. No lo ha utilizado. No hay flecha de Ase. Puede haber pelea. Está llegando un Ubayusi. Faker que tiene la ulti de Rakkan. Yo no sé si esto lo puede pelar T1, ¿eh? Cuentín. Yo lo veo complicado, porque tú quieres pokear. Es verdad que la flecha de Ase tiene poco cooldown, pero le falta todavía. No van a pelear y tanto. Oner entra con todo. Van directamente a por Zika. Zika en problemas. Zika muy tocado. Zeus sigue chaseando. Oner que se ha muerto. Ah, gala mucho. Zeus en el 1 contra 4. Viene Faker también con las cadenas. Se ha muerto Wale. Vale, vale, vale. Se ha muerto Wale. Sí se puede, sí se puede. Lo tiene muy claro. Qué barbaridad. Lo tiene muy claro T1. Esta era la T5 aislada, ¿eh? Y tanto que quiere pelear. Lo tiene muy claro T1. Focus sobre Wale. Se ha quedado aislada. Alma de nube. Para T1. Teleport del NG. Quiere defender el dragón, pero llega demasiado tarde. Teleport de Scout. Simplemente para defender la torre. Qué nivelazo de T1 en las peleas. Y tanto que quería pelear Toate. Lo ha visto clarísimo. Oner que está haciendo una eliminatoria. Buenísima. Oner que está dando una tete correcital. Lo mismo podemos decir aquí de Faker. No necesita tampoco, ¿no? En este momento de la partida a usar del poke o T1 antes de engaguear. Si ves el ángulo aquí. De hecho, Zeus que entraba también bastante, bastante bien. Galak sobrevivía, pero estando tan tocado. A efectos prácticos es como estar muerto. Porque no puede volver a la teamfight y pelear. No te llevas el oro de matarlo. Pero son personajes que ya no van a volver a teamfitear. Por lo tanto, los ha sacado de esa fight. Alma, importantísima. Y toda la ventaja del mundo para controlar ya el Nash. Y eso que no había flechadas. Sé que la había tirado previamente para cazar a Maokai. Pero la cazada no había servido para nada. La vuelve a tirar Keria. No impacta sobre nadie. Alma de nube ahora el NG diciendo ¿qué está pasando? Doble lado rojo. ¿Qué está pasando con esta gente? Atrox no ha matado a nadie ni ha asistido. Pero Atrox está fortísimo, eh. Atrox pega unas hostias. Le da prioridad absoluta a T1 a Atrox. Por delante de Jax, por delante de Renekton. Le da igual WEN, le da igual todo. Yo no entiendo la lectura que tiene el NG en el WEN contra Atrox. Lo tienen clarísimo, el WEN contra Atrox. Pero no sé, en Teamfight Kencro no se acaba de notar. No sé. Y además está haciendo un gran trabajo. Está ahí zoneando la backlane. Va con esa vir un poquito más ofensiva quitando el Malmortius que luego pega unas hostias que lo hemos visto antes. Y nada, genial en general. Aquí lo que dice Kencro, lo ideal con el Malmortius es que te salte el escudo sin exponerte para morirte, ¿sabes? Que gane las estadísticas extras. Ya. Nada, pero muy bien. El tema sobre todo es que ahora… Un poquito le queda ya para tercer ítem también. Con eso va a picar mucho, eh. Claro. El engage de Oner y Faker con la ult y el Rakan son gratis. O sea, velocidad muy bien extra de la Red y el Silas pues con el propio Rakan extra que ganas con esa definitiva. A ver ahora. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Zika. Cuidado, Zika. ¿Dónde se mete Zika? Yo creo que no debería ir a por Oner en la vida. Saben que ahora mismo WEN no tiene la W. Oner que se pensaba incluso el engage. Cuidado porque son momentos claves de la partida del NG que ha perdido la primera. Recordemos, el chat se acordará creo que en 26 minutos, si no me equivoco. Estompeada brutal de T1 en la primera. Segunda mucho más igualada, pero vuelve a dominar T1. Sobre todo en dragones. También en el marcador de oro. Torre que se va a llevar de voz T1. Está ahora mismo casi 3.000 de oro por delante. Claro, el dragón anciano va a salir en 3 minutos. ¿Quién cree? Cuidado, eh. A ver, eso ya sería partida si se lo hacen obviamente. Yo creo que, no sé si intentarán a lo mejor forzar. Es que no tienen prisa, o sea, ellos tienen ahora mismo todo lo que quieren. En una de estas se puede enrusear el varón porque cae, vamos, realmente rápido, pero no sé si querrán coger un poquito más de presión en las líneas y luego intentar algo, pero tienen el peso de la partida sobre ellos. El único problema que tiene T1 es el que decíamos antes, es una composición que no admite errores, que puedes ganar seis teamfights seguidas pero si la séptima la pierdes y el rival hace Nashor, lo normal es que ya no vuelvas a ganar las fights y que son teamfights difíciles de ejecutar, lo estamos viendo. Estás jugando sin un support habitual, no es un iniciador, no es tampoco algo que haga pila al otro de carry, por lo tanto los dos a nivel de teamfights es complicado de ejecutarlo y por eso dependes tanto y le han dado yo creo que tanto valor al Atrox y la rel, porque si tienes CC y tienes boost a un objetivo que cuando tenga además el rabado en el silas lo vas a tener, te facilita mucho la fight, así que no tienen prisa sobre todo, yo creo, hasta que termine el ítem faker que ahí ya es quizá el momento más álgido de la combo. A partir de ahí el NG va a estar cada vez más cómodo. En dos minutos se decide la partida, no hay prisa pero en dos minutos se acaba la partida, yo creo que el que se lleva el dragón anciano y esa pelea se acabó el partido, vamos, sería incluso Nashor y directamente ya GG después, con dragón anciano y Nashor yo creo que acabas la partida, por lo tanto, no hay prisa, pero han quedado para darse de hostias en la plaza en un minuto y medio, Cuentín, o sea que... La clave es si puede conseguir el rabadón antes, ¿no? A ver, la flecha es buena. Ay, quería... Qué lástima. No está bien con las flechas, quería. Algo le tiene que salir mal al support de T1. Cuidado, van a por Oner, Oner. ¿Qué ha hecho Tarzán? Flash avance retorcido, bastante optimista, bastante optimista. Llega la optimidad de Maokai. ¿Qué coño está haciendo Maokai? ¿Qué acaba de hacer Tarzán? Flash, pero qué coño acaba de hacer Tarzán. Viene Faker, bueno, ha hecho... Flash avance retorcido, no mata a nadie, bueno, no caza a nadie ni de cerca y luego dice, bueno, tira la ulti que me la pela. No sé si la va a recuperar. No sé si la va a recuperar, eh. Querían matar a Oner, es lo típico, ¿no? Jungla, tal, varón. Sí, pero hostia, matar a Oner con todo es muy difícil, eh. Sí, si tira la W, la rel, antes de que el Maokai la rootee con la W, claro. O sea, te comes el root en el salto de la W y encima noqueas. O sea, sigues estando a la espalda del Maokai, lo cual es bueno porque el Maokai quiere ponerse a tu espalda para empujarte con la Q hacia tu equipo y encima le has noqueado. O sea, encima le has hecho knock-up cuando has caído con la W. Entonces, te quedas muy tranquilo. Pues, 40 segundos, señoras y señores. Va a recuperar la Ultivarus, la tiene ya, la va a tener Ase también, la tiene Faker para poder robarla a un rival y Faker estará diciendo qué mala suerte que no tenga el sombrero, qué mala suerte que no tenga el Rabadón porque yo creo que le deben quedar como mucho unos 200 o 300 de oro, pero evidentemente no puede ir a conseguir el Rabadón o quizás sí, se va a quedar rápido y tira el teleport. Aquí se puede decidir el partido, el NG 0, Tijuana 1, por un puesto en las semifinales del mundo. En semis espera, el campeón chino, el campeón de la LPL que ganó la final a este equipo 3-2 remontando en un 2-1. O sea que el NG estuvo muy cerca de ser campeón de la LPL a pesar de que veis arriba que es el SID 3 de la LPL. Es un poquito fake porque Bilibili vino como el SID 2 por un tema de puntos de la temporada. Vamos a ver esta pelea que está pasando porque el NG quiere ganar un poquito de posición en el bufo azul. Se va para base Zeus, no sé si tiene el cronómetro o algo disponible. La cazada puede ser buena, Zika en problemas, se va a quedar sin cronómetro, esto es muy importante. Tampoco tiene la W, se va para atrás el NG, va a ganar directamente el pit del Nashor. Aquí, Tiwan, siguen pokeando desde lejos. Faker diría que no ha baqueado por el Rabadon, así que sigue sin su tercer ítem. Zeus es el que quiere baquear, Hank se va, no quiere saber nada de Atrox. La oleada que llega por el carril inferior, minuto 30 de partido, dragón anciano disponible y el Nashor, por supuesto, también. Momento clave de la serie para los dos equipos. Mucha diferencia de ir 1-1 o a ir 0-2. Lo saben los dos. Quería escondido, tiene la flecha, viene Oner con todo, busca el engage, no hay zonias de buen. Oner que quizás se equivoca, pierde muchísima vida. Oner que ahora quizás se ha equivocado, pelea por el blue, se lo lleva a Tiwan, se lo queda Zeus, lo recoge el topliner coreano, va a dar la vuelta a Faker, tienen que buscar un espacio para pelear. Oner que al menos tiene las papayas para recuperarse un poco. Sigue pokeando, Umayushi desde lejos, pero no ha dado de momento ninguna Q. Quieren ir a por Zeus, pero es muy difícil. Tiene el dash y tiene el flash disponible también. Tres contra uno, el mana por Zeus, quieren cazarlo, tienen la ultimate, quieren matar a Atrox, Atrox que sobrevive, aguanta, se da la vuelta, pega una barbaridad. Jace, que se ha vuelto. Shantown que se lleva a Zeus, viene Oner con el combo, el combo es buenísimo, sobre dos personas, la flecha al aire, pero le da igual porque esta teamfight es de Tiwan 100% seguro. 3 por 0 en el marcador, las teamfights son tremendas. De tres veces campeón del mundo, matan absolutamente a todo el mundo. Zeus que está siendo uno de los MVP de las teamfights, Gumbayusi se lleva a Rakkan, Tarzan también se muere. Acaban la partida directamente con un 5 por 0. Y Oner que quiere matar también a Tarzan, aparece Gumbayusi, flecha en la cabeza. Y esto es nivel de ser campeones del mundo. Esto es nivel de ser el mejor equipo del mundo. Para mí, con diferencia, de momento, el mejor equipo de los cuartos de final. Fácil para Tiwan, que algunos decían que hoy no era favorito. Se pone 0-2. Un mapa más y a semifinales. Otra vez, Cuentín, el lado rojo. Me juego 100 pavos a que el NG se va al lado rojo. Me juego 200 subs en el chat. Se tiene que ir al lado rojo. El problema de la botlane, no hay forma de ganarles el 2 para 2. Los minutos, los pasos, Este hombre y los más